A finales de 1981 en el oriente de Cali, llegó una ola migratoria a raíz del conflicto armado. Familias afrodescendientes llegaron a orillas del río Cauca y con el paso del tiempo, sus asentamientos fueron considerados de alto riesgo. Estas fueron reubicadas en Potrero Grande en 2005 y desde este territorio siguen construyendo su historia. Hace 15 años que estamos aquí en el barrio Potrero Grande, venimos desde la Laguna del Pondaje con otros asentamientos sinormales, 14 asentamientos sinormales que empezaron como asociación de vivienda comunitaria. Hace ya 15 años que nos reubicaron y se reunieron los 14 asentamientos para salir reubicados aquí en Potrero. Una experiencia muy bonita, ¿por qué? Porque nosotros llegamos a esos asentamientos con la ilusión de una casa propia y en esos tiempos la alcaldía hace un proceso para reubicarnos acá en Potrero Grande, donde llegamos con la ilusión de una casa nueva y digna. En Potrero Grande, laten 35 mil corazones, el único barrio de Cali que cuenta con dos centros de desarrollo infantil, colegios, iglesias, centros de salud y un tecno centro cultural que se ha convertido en cuna de expresiones artísticas como música y danza, dándole un mejor bienestar a niños y jóvenes de familias que crecieron en estas viviendas. Tras 15 años de unión y perrenque, la comunidad del barrio Potrero Grande lucha por mejores oportunidades donde la brisa pacífica recorra sus senderos verdes de esperanza. Gracias.